Inmigrantes indocumentados que radican en el estado de California podrían recibir un cheque adicional de $500 y obtener hasta $1,000 de parte del gobierno estatal que encabeza Gavin Newsom. El gobernador anunció la aplicación del plan de regreso que contempla una bolsa de $100,000. Y es que el mandatario anunció recientemente el pago adicional de los $500 para cada inmigrante indocumentado que habita en el estado. Cabe recordar que el estado de California es uno de los mayores en concentración de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Actualmente tiene alrededor de 2 millones de ellos y son la mayoría originarios de países de Latinoamérica. El plan del gobernador podría ayudar a más de 11 millones de habitantes de bajos ingresos económicos que podrían ver pagos directos y únicos en todas las personas que ganan entre $30,000 y $75,000 dólares al año.